Música ¿Qué onda mi gente? Estamos en Moody Gardens en Galveston, Texas A ver si lo alcanzan a ver ahí atrás Ajá, esa pirámide es donde vamos a entrar ahorita Que es el acuario Se supone que es uno de los, este, de un acuario de 1.3 millones de galones de agua Y algo así, no estoy seguro Y aparte, está muy, muy interesante Tiene como túneles y todo, ya verán Hoy traje a mi hermanito y traje a la familia a ver este lugar Y vamos a ver qué tal nos va Ahí está, ahí está mi mamá ¿Y ahí está el enano? Dile bye Dile bye ¿Le hizo así, verdad? Sí Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Etapa. passtarense. Si necesitan que ir al baño en cuanto llegan. En cuanto llegan tienen que ir al baño porque el baño está en la entrada. ya. embarazadas no. o si no van a hacer ejercicio como sea y necesitan hacer ejercicio. eso es bueno también. Pero pero si necesitan que ir al baño hagan porque no necesiten nada más simplemente vayan al baño en cuanto entren al acuario porque porque ya no van ya no van a ver este más más baños más que en la entrada del lugar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!